El origen de un pacto social que primero en el Parlamento de Andalucía y posteriormente en las Cortes Generales, el Observatorio de Cambio Global y Carta Europea de Turismo Sostenible han cambiado literalmente nuestra mentalidad, nuestra forma de trabajar. Se han vuelto con la crisis tratando de reproducir el modelo invernadero, el modelo de agricultura intensiva de la Comunidad.